La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Flanqui Morena, Flanqui Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Flanqui Morena, Flanqui Morena, dame dos de azúcar Flanqui Morena, Flanqui Morena Flanqui Morena, Flanqui Morena Una de azúcar, dame dos de azúcar Flanqui Morena, Flanqui Morena Azoquita, 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 pa' la niña bonita Azoquita, 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 pa' la niña bonita Azoquita, 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 pa' la niña bonita Azoquita, 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 pa' la niña bonita Azoquita